Muy buenos días a nuestros queridos amiguitos, papaditos y abuelitos. En la mañana de hoy tenemos para ustedes el disfrute de dos comedias silencios. La primera comedia, La calle de la paz, con quien fue el gran tragicómico Charles Chaplin. A la sala de proyecciones y ya viene la primera comedia de la mañana.